Iniciando el mes de abril revolucionario de victoria popular, Bolivariana de Puertos activó su participación en el despliegue del Plan Caracas Patriota Bella y Segura, en apoyo a las políticas sociales del gobierno bolivariano para preservar el orden y mantenimiento de los espacios de la ciudad capital. Este plan tiene el objetivo de recuperar, embellecer y acondicionar espacios públicos y monumentos ubicados en las parroquias de la ciudad, como parte de la celebración el 29 de junio del Bicentenario de la Entrada Triunfal del Libertador Simón Bolívar a Caracas, con su ejército vencedor desde el campo de Carabobo. Bolipuertos, representando a la Gran Misión Transporte Venezuela, ha desplegado a sus trabajadores de las distintas gerencias en la avenida Boyacá, para contribuir a la recuperación y adecuación de 25 kilómetros de vialidad. Este fin de semana, el presidente de Bolipuertos, general de división Irwin Ascanio Escalona, junto al viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, general de división Endes Palencia y el director de la Policía Municipal de Caracas, Robinson Navarro, realizaron una supervisión a los trabajos que ejecutan las cuadrillas desplegadas en los cinco tramos de esa importante arteria vial. Año bicentenario de nuestra batalla de Carabobo que nos dio nuestra independencia, dirigida por nuestro libertador Simón Bolívar. Aquí estamos, un solo gobierno unido, trabajando el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, junto con el Ministerio de Interes de Justicia y Paz, un solo gobierno, nuestra empresa bolivariana de puertos, junto a sus trabajadores, nuestro país, por nuestro estado y por nuestro pueblo. Estas jornadas se mantendrán activas, siguiendo una ardua planificación de trabajo, con el objetivo de cumplir la meta de atender integralmente la Avenida Boyacá, desde su adecuación y mantenimiento. Acciones que desarrolla Bolipuertos, impulsando su responsabilidad social empresarial, además del aporte como empresa socialista a las políticas del gobierno bolivariano liderado por el presidente Nicolás Maduro Moros. Somos Bolipuertos. Calidad en el servicio y seguridad en las operaciones portuarias. Gran Misión Transporte Venezuela. Seguimos avanzando.